¡Buenos días! Familia Chula, ¿cómo están? Es súper mega temprano Ya estoy lista Para el aeropuerto, este es mi outfit No sé si pueden ver Pero estoy muy cómoda Y muy calientita, es lo que importa El bonbon Ahorita los voy a saludar Y despedirse A la misma vez Voy a agarrar mis cositas, mis chulas, porque me van a recoger En 10 minutos Y quiero tener todo listo, solo les quería saludar Y decir, buen día Y nos vemos en un segundo Buenos días, familia Chula ¡Suscríbete! ¡Ay no! Lo único que tuyo es tan nevesito Y el mío está sucio por el trabajo ¡Mmm! Me miss you already ¡Ay no! Por eso mi energía no está ahí ¡Ay no! Pero lo bueno es que estoy en Las Vegas O va a estar A tres horas de mí So if you If I You want to come You can come I don't know Ah, ahorita llego ahorita en 20 minutos No, babe Tú llegas en tres horas No, pero lo haces ver como si No, ahí está la vuelta a la esquina No Bueno, no I'm just saying Because comparado a Miami Le está diciendo que si la extraño mucho Que me puedo meter en el carro Y me voy a tres horas Sí 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 Estoy esperando el carro Y el mamá no me va a llevar Gracias Gracias Me lo amo Te 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 amo ¡Muy bien! ¡Ok! Espero que tengas el mismo plato. Gracias, muchas gracias. Ok, por el camino, para acá. Ahí está mi carrito, mira, viendo a mí. Hola carrito, te amo también. Nos vemos pronto. ¡Miren qué hermosura! Voy a ver en mi bag y a ver qué me dicen mi vuelo. Porque creo que está atrasado una hora. Pero con esa belleza atrás de mí. Miren. ¡Mmm! Hermosura total. Ok, ahorita las veo a mis chicas. Como el vuelo está atrasado, me voy a poner a editar. Much better. Me voy a poner a editar. Y también me voy a editar en el avión. Porque tengo que editar un video. Y luego tengo que editar otro video. Y luego tengo que editar el vlog. Tengo mucho que editar, pero es ok. Porque tengo mucho tiempo. Entonces, vamos a editar. Miren, fui a comprar mi cafecito. O vi. No puede faltar el cafecito. Ok. Pero, hay que editar, si ha dicho. Pero, hay que editar, si se ha dicho. hola desde las viejas acabamos de llegar estoy esperando mi maleta que ya viene pero corrí al baño porque necesito hay una señora que esta hasta en mi casa se me esta quedando viendo por eso trae waiting for the luggage sentadita cómoda creo que me van a ir a recuperar no 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 ya que bonito si era que siempre agarra una maleta así bienvenidos a las vegas mis chulas por qué hemos venido antes oh my god es tan frío por fin carrito gracias gracias mi chulas esta ha ido frio esta a 62 grados mi snappy snappy me dijo que esta a 62 grados por favor take me to my hotel con el agua con el agua ya llegamos MGM Grand ok gracias juhuuu chulas acabamos de salir de lonchar venimos a grande guau sushi bar mi cuerpo y no está listo estamos y a veces ya está estoy cómoda o quien cree que había había casper ya está mi cuarto listo let's go to a room este es el lobby hold it hold it ok este pasillo está larguísimo y creo que mi cuarto es ok listas para el tour del cuarto ok tan 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 esta es la sala no sé por qué se ve tan oscuro creo que por qué aquí se ve mejor esta es mi sala y mi comedor por si viene a visita quieren venir a cenar mi escritorio mi tele which is se mueve esto oh yeah se mueve because I'm like the bed's over here ok esta es la camota camota el cuarto el baño oh hello tiene dos sinks para el bombón para mí but he's not your la el que es esto shower latina toilet y el shower it's super cute thank you l'oreal for such a beautiful room guau y esta es mi vista nomás que es un parking lot so y las montañas so mejor hay que ver el cuarto ok estoy esperando a que me lleguen con mi maleta para ponerme a trabajar antes de bajar porque hoy vamos a ir a un spa nos van a ir a un spa para que nos den masaje y todo eso bien nice nice so we're gonna do that y ahorita voy a relajar oh ok voy a relajar un rato mis chulas estaba aquí editando y me tocaron la puerta y miren lo que me mandó l'oreal miren strawberries y una botella de champagne wow una botella de mohette wow they're fancy miren oh I wish bonbon was here ok I don't I guess I'll drink a bottle of champagne ok ok aquí estoy yo esta es mi estación ok mis chulas no tuve tiempo de hacer mucho porque tenía que trabajar pero ya voy abajo tenemos una cita en el spa uff no saben que emoción tengo de eso vamos a ir al spa y me van a dar un masajito yes a las 5 so en 5 minutos por eso ya voy para abajo mi chulas made me make you ok oh my god let me take it off estoy aquí en el spa miren me acaban de dar mi masaje y quería enseñarles antes de no tienen makeup remover nomás tienen moisturizer but I need to take this off más o menos pero estos son los lockers lo estamos cambiando para regresarnos al cuarto mis chulas ya vamos a empezar a comer miren aquí estoy con la family L'Oreal y las otras chulas hola 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 yo agarre what did I get? una pasta con truffle algo fancy algo fancy y una margarita pero ya me la terminé tenía sed así que les quería enseñar mi cena deliciosa ok let's eat Mis chulas, miren, aquí estoy con una chula peca ¡Sanuda! So cute Hello Ay, mis chulas Creo que no les grabé cuando Bueno, voy a sentar ahí No les grabé cuando me arreglé Solo les grabé en la cena Que de hecho la cena estaba deli, deli, deli Pero mis chulas, aquí se acaba este vlog Estoy cansadísima Tengo mucho sueño Me voy a dormir porque me voy a tener que levantar tempran Les mando muchos besitos estrenados Espero que hayan disfrutado de este vlog Nos vemos mañana Les mando muchos besitos Que pasen buenas noches I love you so much Bye Buenos días, ¿cómo están? Ahorita me estoy arreglando para irnos a desayunar Miren los ojos How puffy they are I don't like it I don't like it Pero es que estoy Me he dormido bien Pero it's ok It's ok So me voy a arreglar mis chulas Y ahorita las veo Mis chulas, estamos aquí en el desayuno Me acabo de jambar este yogur Está muy deli No era yogur No se queda Como parfait Oh, miren Estos son los nuevos lip gloss Son mate Pero no Creo que tienen terminado mate Tienen como semi-matte Semi-gloss Pero miren este color Está super chulo Estos son los nuevos colores They're super cute Obvio no puede faltar el cafecito So cute Miren Sí, sí, sí Mis chulas, miren mi desayuno Qué cute Miren Es una avenita en esta cosita It's so cute De plátanos Azúcar morena Almendras Y como Cerezas Chairs Ok, ya nos fuimos Estamos allá En el Four Seasons Estamos aquí Con las chulas Heading to the hotel Sí, vamos rumbo al hotel Para arreglarnos Para la gala La gala fancy Sí, la gala fancy Y vamos a ir en Uber Y tengo más Mis chulas Miren quien está aquí Hola, nena No, hola chula Bien fancy Ya vamos a nuestra A tour A Las Vegas Nos vamos a ir a turistiar Nos vamos a ir a turistiar Gracias Aquí está nuestra Aquí está nuestra Libosín Ay, no Oh my god Miren, miren, miren Miren, miren Miren, miren It's a big one Aquí están todas Las chulas Miren, miren, miren Here we go Let's go She's in here She's right there Oh, be careful I didn't see that En el drama Miren, miren Oh my god Miren, miren Miren, miren I'm so confused Her husband Is funny I'm so confused You can't even walk Oh my god You know what mesa miren la comida Yomi Sí. Gracias, fíjate. Ok. Michelle, aquí está la cena, que la verdad no sé lo que es. Grady. Sí. Gracias, fíjate. Sí. Siento perdido durante la noche. No temas de angustia que ande la gente. No me ofrecen como un todavía. Te agradezco Señor, te agradezco Señor, realmente agradezco Señor, todo eso. Amén. Amén.